Nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Hay muchos temas que han sido de interés de los padres de familia, también de los estudiantes, de cómo avanza el retorno a las aulas, cómo ya en estas dos semanas tenemos algunas experiencias que son vigentes sobre cómo el modelo de alternancia tiene una buena implementación. Y para eso la ministra nos ha traído hoy no solamente un balance importante, sino también reflexiones sobre el sistema educativo en general, lo que tenemos en la educación preescolar básica y también muy importante hacer reflexiones sobre educación superior y formación para el trabajo. Son nichos entre los cuales hay muchas preguntas y creo que los bioprotocolos se han venido aplicando con un éxito importante. Así que, ministra, cuéntenle a los colombianos cómo avanza el proceso, qué elecciones tenemos hasta ahora y cómo va el proceso también con las secretarías de Educación en todo el territorio nacional. Buenas noches, presidente, compañeros que están acá y que están en remoto y sobre todo un saludo a todas las familias colombianas. Vamos a iniciar, presidente, primero contándoles que es un tema frente al cual siempre hay preguntas, cómo avanza de manera progresiva, gradual, segura el modelo de alternancia. Siempre que los padres nos indican cuándo es el momento, le recordamos que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, Secretarías de Educación y Secretarías de Salud. Y nos verán cada semana trayendo aquí al programa los testimonios que nos dejan ver que cuando están dadas las condiciones se va dando este proceso, presidente. Así que, si le parece, veamos el video que incluye más experiencias adicionales a las que presentamos la semana anterior de cómo se preparan y qué ventajas tiene también para este proceso de volvernos a encontrar en el proceso académico con todos los protocolos de bioseguridad. Continúa el regreso gradual, progresivo, seguro y con alternancia a diferentes instituciones educativas en el país, con el liderazgo de las Secretarías de Educación y el apoyo del Gobierno Nacional, siempre de manera articulada con las familias. Ya algunas instituciones del sector privado han presentado los protocolos ante la Secretaría de Educación y han sido avalados. También venimos trabajando con nuestro alcalde Diego Ramos en la posibilidad de que las instituciones de educación de nuestro municipio, las oficiales, puedan iniciar la preparación y a su vez ir fijando fechas de ingreso graduales y progresivas. Es así como en dos quebradas comienza la implementación de los protocolos de bioseguridad para iniciar el piloto de retorno con alternancia, teniendo en cuenta a las familias. Realizando con seriedad y con mucha responsabilidad todos los protocolos que pasamos a la Secretaría de Educación del municipio de Dos Quebradas, protocolos que fueron aceptados en su momento oportuno y protocolos que seguimos a pie de letra. De igual manera, en Manizales se adelantan procesos de diálogo y acuerdos con las familias para dar inicio a un piloto de regreso a las aulas gradual, progresivo y seguro. Escuchando las sugerencias y preguntas de toda la comunidad educativa. Estamos analizando si la alternancia podría ser una salida y que sean las familias quienes decían si envían su niño o su joven al colegio. Y estamos de la mano del Ministerio de Educación Nacional en ese proceso de volver paulatinamente. No vamos a volver todos simultáneamente, pero vamos a volver. Iniciar colegios pilotos en alternancia y así volver a atraer nuestros estudiantes. 19 municipios avanzan en la implementación parcial en unos grados escolares y de forma gradual, progresiva y segura en algunos establecimientos educativos oficiales o privados que combinan encuentros presenciales en aulas con trabajo académico en casa. De manera articulada avanzamos en esta nueva etapa. Bueno, como pudimos ver, y de acá un saludo muy especial a los secretarios de educación, a los maestros, a los rectores y obviamente a los padres de familia. Recordar que este proceso siempre es con consentimiento y me parece muy importante volver a recordar este esfuerzo que son pioneros en este proceso. El esfuerzo de la Secretaría de Antioquia, como veían ustedes, en Medellín, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Marinilla, Carmen de Viboral, Sonzón, en Santa Marta, las comunidades de la Sierra Nevada, en Norte de Santander, Tibú, Toledo, en el Eje Cafetero, como pudieron ver en el video, Pereira, Dos Quebradas, Manizales, Bogotá y Chía, colegios privados y en Guaviare y San José de Guaviare, todo el proceso también para el regreso de residencias escolares. Muchas gracias porque están siendo no solamente pioneros sino están acompañando un proceso que va a ser muy útil para todo el país, presidente.